Y en Consuenda se necesita la ayuda de este tractor para ir limpiando las calles que estaban completamente anegadas, como están viendo. Fíjense también en los rayos que se pueden ver en este vídeo que nos manda Julio, un vecino de la localidad. Tenemos que decir que nosotros también hemos estado allí porque estas tormentas de Consuenda han causado también afecciones en las carreteras. Claro, dicen que después de la tormenta llega la calma, no sabemos, pero lo que llega seguro, 100%, es valorar los daños que esta dana de ayer ocasionó. Estamos en Consuenda, estamos en la carretera de acceso al pueblo, a tres kilómetros solo del núcleo urbano, y aquí esta carretera, Pascual, que se encuentra cortada en estos momentos, siguen los trabajos toda la mañana. ¿Habéis retirado lo que son las placas de pavimento? Sí, hemos podido retirar todo lo que más estaba movido, todavía nos queda levantar más, y como veis ha bajado una cantidad de agua tremenda. Fueron alrededor de 80, 90 litros en cerca de una hora aproximadamente, entonces esto parecía un auténtico mar. Muy concentrado, en poco tiempo muchísima agua. Sí, muchísima agua. Esto daba pánico, horror, lo que está por ahí, el pueblo también todo destrozado, los caminos, muchísimo daño hecho esta tormenta. ¿Recuerdas, Pascual, una tormenta de estas características? Pues sí, era cosa de 20 años, hubo otra tormenta, quizás un poco mayor que esta, pero también se dejó notar mucho en el pueblo. Os ha castigado fuerte esta comarca de Cariñena, donde nos encontramos. ¿Qué más afecciones hay en el núcleo del pueblo? Pues en el núcleo del pueblo tenemos también la iglesia, que está completamente anegada de agua, están por ahí varias calles también con mucho barro y con mucho limo por encima, y se está intentando con todos los vecinos y demás, con todos los medios, procurar dejar lo mejor que podamos. Querías destacar eso, ¿verdad?, la colaboración ciudadana. Exactamente. En estos momentos. Sí, sí, en estos momentos querría agradecer al pueblo entero de Cosuenda la afección que han tenido, el saber estar con sus gentes y agradecer a la Diputación Provincial y al Parque de Bomberos, que están también colaborando con todos nosotros, y a los compañeros que hay de Diputación también trabajando. Pues seguro, esperemos que se reparen estos daños pronto, y sobre todo también hay que agradecer que hayan sido solo daños materiales. Pues sí, desde luego que sí, porque ayer vivimos ciertos momentos un poco delicados y complicados, porque estábamos esperando a unos familiares que me encontraban de viaje, y de verdad que lo pasamos muy mal esperando que llegaran a casa. Menos mal que se ha quedado en ese susto. Claro, luego visitamos el núcleo urbano de Cosuenda. Gracias. Gracias.